Ya habíamos anticipado, habíamos estado en la cobertura de lo que fue también este lanzamiento del programa que la municipalidad pretende trabajar fuertemente en materia de prevención, por sobre todas las cosas para abordar lo que es el consumo problemático de sustancias y también la violencia juvenil, algo que esta gestión se ha encontrado, si bien ya se venía desarrollando, pero hubo días, la verdad que, preocupantes, con una serie de hechos que motivaron también que se refuerce este lanzamiento del programa y acompañando, obviamente, este tipo de acciones, estamos hablando de este programa Es Hora de Hablar, una campaña terapéutica enfocada al tema de salud mental. Tenemos a María Aurora allí, a la cual saludamos y agradecemos, obviamente, estos minutos para ver de qué se trata y cómo van a seguir trabajando en algo que, la verdad, que es fundamental porque hay mucha necesidad de abordar estos temas. ¿Cómo estás, María Aurora? Bienvenida, buen mediodía. Hola, Luciano, ¿cómo te va? Bueno, me imagino ante un desafío muy importante, ¿no? Porque la necesidad de tener también estos ámbitos y darle herramientas a estas personas, preferentemente chicos, algunos de muy corta edad, donde, bueno, es necesario trabajar en prevención independientemente de también limitar esto de la violencia, por qué no, del consumo problemático, que también recae en el delito juvenil. Bueno, me imagino que con una gran tarea por delante, ¿no? Sí, es una gran tarea, difícil. Por eso te agradezco esta nota, porque no es una tarea que se pueda hacer solo desde el hospital, sino que nos tenemos que comprometer todos como sociedad. En realidad, nuestro lema en salud es que no nos enfermamos solos, pero tampoco nos curamos solos. De hecho, hace poquitos días también se ha inaugurado otro programa relacionado con el consumo, con la violencia, con la prevención. Y esto de hablemos claro es porque damos muchas vueltas, ¿no? Mucho gre-gre para decir, Gregorio, y tenemos que decir que, bueno, en nuestra comunidad, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen desde muchísimos sectores para tener jóvenes y niños con salud, bueno, estamos jodidos. La verdad que nosotros teníamos un plan, toda la campaña del SEBA y la CRIS estuvo reforzada por esto de la comunidad, la palabra comunidad, y trabajar en una ciudad dividida en comunas para que sea más pequeño los lugares de acceso para la salud, para la educación, para el deporte. Todas las secretarías están atravesadas por la salud mental, todo lo que se hace en todos los órdenes está pensado para que vivamos mejor. Y bueno, hay cosas que la verdad que nos cachetearon desde la primera semana, tan es así que por suerte Sebastián, bueno, se fue, se fue a Córdoba en la segunda semana, creo que el lunes no más, y bueno, no volvió hasta que no trajo la RAC, que es la red de asistencia a las adicciones Córdoba, que tiene planes, proyectos y niveles de acción, y que pertenecer, ¿por qué pertenecer a la RAC fue tan necesario? Porque no es lo mismo estar solos acá en Morteros que estar en una red, en una red de asistencia donde todo el mundo trabaja los mismos proyectos, donde uno puede recurrir a ver a dónde hay un lugar para internación, por ejemplo, sin andar en un deambular. Hay padres que deambulan los fines de semana por sus propios medios. Acá hay un grupo, vos sabés, muy fuerte, que es el grupo Urquiza, que ahora se va a multiplicar en varios, en otros centros vecinales también. Bueno, porque tenemos que trabajar todos juntos, todos juntos, los educadores, los padres. Sí, María Aurora, se está hablando tarde, o a ver, no sé si es el término, cada cual resuelve como puede, obviamente, pero porque si bien hemos conocido o nos quedamos quizás en los sucesivos hechos delictivos y la bronca de la gente, la indignación de la gente también, que también es lógica, obviamente, porque se ven afectados sus intereses, pero el componente familiar, el allegado, ya llega cuando la situación es límite, o son más los casos que pasan así y no tantos aquellos que ya comienzan a ver algo complicado y rápidamente lo dicen. ¿Cuál es el análisis que hacen? Mirá, es complejo, es complejo primero porque hay un momento que se llama denegación, que digo, bueno, no es nada, se chupó. Ahora está la previa, entonces las previas se hacen en las casas de uno, y los chicos toman, porque tampoco creamos que el consumo problemático es el consumo problemático de cocaína, de marihuana, de crack, es consumo problemático de alcohol, de tabaco, de juegos electrónicos, de casino virtual, de ropa, de sexo, es consumo, porque lo que tenemos que pensar, Luciano, es que estamos educando y criando en una sociedad de consumo, este es un capitalismo de mercado, entonces no es que nosotros estamos en otro lado, si nuestras comunas que siempre han sido tan maravillosas para criar hijos, nuestros pueblos pequeños, bueno, por supuesto la globalización existe y no estamos libres de las mismas cosas que pasan en Rosario, en Córdoba, en Santa Fe, esto mismo pasa en Brickman, en Rafaela, en Ceres, en San Cristóbal, es decir, a todos nos pasa lo mismo, por eso armar red es muy importante, red de sostén, red de intercambios y formarse, es muy importante porque desde que el CEBA consiguió que sí, que lo escucharan y que la RAC se hizo posible, que va a estar, falta poquito ya para que esté en nuestra ciudad, inmediatamente a la semana siguiente empezamos a formarnos, a formarnos en un programa donde todas las RAC de la provincia de Córdoba están ligadas desde una cuestión teórica y práctica, cómo hacer, dónde hacer, con quién hacer, eso facilita las tareas, por un lado, y por el otro un análisis de las propias comunidades, pero también de las propias situaciones del país, todo, digamos, no podemos negar, ni vos, ni yo, ni nadie, de que estamos en una sociedad de consumo, no sé, que en los egresos, hablemos de los egresos, que hace dos meses que fueron los egresos, donde ya había una crisis económica seria en el país y sin embargo es como si no hubiera pasado nada y la gente se endeuda, algunos no, pero otros sí, para los trajes, para las sandalias, para los vestidos, para un rato, eso es sociedad de consumo, que consumo lo que me venden, lo que creen que yo necesito para ser feliz, de eso tenemos que hablar, no solamente de la cocaína, que también tenemos que hablar, sino todo lo que consumimos sin necesidad, que no es necesario para la vida, y todo lo que consumimos que es tanático, que es de muerte, por eso también estamos preocupados por los suicidios que se han cometido, los intentos de suicidio que hay casi todos los fines de semana, y en personas muy, muy jóvenes, porque todo está ligado, no es que una cosa no tenga nada que ver con la otra, porque detrás del consumo problemático hay evidentemente autodestrucción, porque alguien que salga a conducir borracho, sí, es un suicida en potencia y un homicida, es decir, ¿qué cosas hago que son de autoagresión, de hacerme mal a mí mismo? Cuando los chicos salen en las motos a oscuras, acostados en el asiento, es un juego, sí, es un juego, pero un juego tanático, un juego de muerte. Entonces, es decir, esto empieza desde que vos tenés el plan de tener un hijo, porque los niños, vos vieras, acá los vemos en la sala de espera, o los niñitos internados, para que se tranquilicen, muchas mamás y papás dan el celular, por ejemplo. El celular, cuando los niños necesitan palabras, cantos, abrazos, no el celular. Los chicos están durmiendo con el celular, no con el cuento de la mamá o del papá o de la abuela, alguien que cuente un cuento, alguien que pregunte, ¿cómo fue tu día? ¿Qué querés soñar? Todo es mecánico y en celular es el amo. Y los padres dicen, no sé cómo sacárselo, y uno lo saca, lo guarda y ya está. Llorar a un berrinche, sí. No le digo que es todo maravilloso, digo que es re difícil porque criar es difícil. En tiempos tan difíciles, donde no hay recetas, no hay manuales y nada dura. Bauman es un filósofo, un re viejo que se ha muerto hace poquito y él estaba, el último libro que sacó es de las sociedades líquidas, es porque se nos va de las manos, decimos cosas y enseguida ya no sirven más. Todo se diluye. Y se diluye porque estamos en una sociedad, no nosotros morteros, es la cultura de este momento, es precaria. Los vínculos son precarios, los trabajos son precarios, la manera de relacionarse. Entonces todo está como prendido de alfileres. No hay una cosa así fuerte, consistente, perseverante. Y bueno, educar en un clima así no es tan sencillo. Entonces bueno, hay que ponerse a pensar cómo vamos a hacer, Luciano, pensar pero junto con los docentes, con las iglesias, con los medios. No nos tenemos que quedar solos. Sí, los ámbitos, María Aurora, más allá de estas tareas conjuntas de todos los espacios donde la gente confluye, pero principalmente como para llevar adelante específicamente el programa. Son los CAPS, está también el hospital. Bueno, veo que hay un ordenamiento también en cuanto a jornadas, en cuanto a reuniones, ¿no? Claro. Y nosotros ya estamos con grupos terapéuticos para adictos, grupos terapéuticos para padres, grupos terapéuticos para personas con angustia, decimos. No necesariamente porque consume, pero hay gente que está angustiada porque los suyos consumen. Estamos a full con los grupos terapéuticos, por suerte. Y bueno, lo que tenemos planeado es hacer más llegadas a través de ustedes, de los medios, con pequeños flashes, digamos, o con pensamientos para ir pensando, cosas, derribando mitos, porque hay un montón de mitos, ahora no nos podemos poner a hablar de eso, pero, bueno, un porro no te hace nada. Un porrito, ¿qué te va a hacer? Y bueno, todo hace. Y un energizante, ¿qué te va a hacer? No, nada, te puede dar muerte súbita, nada más. Todo lo que no es de la naturaleza, bueno, siempre se te complica. Es decir, pero todo tiene que ser al palo, digamos. Tenemos que durar bailando 10 horas. Bueno, no poder aceptar la humanidad que tenemos, que nos cansamos o que nos emborrachamos y tenemos que parar o irnos a dormir, pero no salir en la moto, salir en el auto, ¿no? Esa falta de límite. Por eso yo hincho con la educación, porque ¿cuándo empezamos a poner límite? Y desde que nace el niño ya lo sacamos de un lugar que es un paraíso, con la temperatura ideal, come siempre, tapiola ahí, y nace y está el mundo. Ahí ya decimos que no. Y hay gente que le cuesta un montón decir que no, basta, poner el límite. Sí, más en estos tiempos, ¿no? Con tanta información, con tanto como para distraerse, ¿no? Y tanta tentación, tanta tentación de lo efímero, de lo rápido, de lo fácil, de lo exitoso. Sí, hay chicos que dejan las carreras para hacer negocios, que en 10 horas ganan un montón de plata, que tienen que estar estudiando, hay un montón de horas y de años para ganar un cuarto. Dejan trabajos también, como para en esto de... Dejan trabajos también, ¿sí, sí? Sí, sí. Bueno, entonces, sí, todo eso tiene que ver con todo, pero si no hablamos claro, ¿no? Por eso el lema es hablemos claro, por favor. Hablemos de las cosas que nos pasan y animémonos, que a todos nos pasa algo. Porque la adicción, digo esto y dejo de molestar, no es tomar las drogas ilegales. Juntarnos a chupar vino o cerveza, que son cosas riquísimas y que todos tomamos, pero saber cuál es mi límite, dónde está el borde, hasta dónde. Y bancarlo a los chicos en nuestra casa y poder decirle, no, así no se va nadie manejando nada. Porque hay que cuidar la vida. Después nos asustamos de los intentos de suicidio, de las autolesiones. Pero cuidemos la vida. Yo quiero que hagamos una campaña de la vida, de lo lindo que es estar vivo y de la cantidad de cosas que se pueden hacer estando vivos. Porque si estás repasado de vuelta por la droga, por la frustración, porque no podés todo lo que querés podés. Y nunca nadie pudo todo lo que imaginó que quería hacer en la vida. Y no es que hay que ser conformistas, hay que ser realistas, ¿no? Y ser felices con lo que podemos ser felices. Y que alguna persona, porque no beba, no es un imbécil. Es distinto, no le gusta. Ha tomado su opción ese camino. María Aurora, como siempre, el espacio para ustedes y para lo que pretendan difundir. Y más en estos temas que atraviesan a la sociedad. Por supuesto, les estamos dando la difusión del caso. Muchas gracias. Bueno. Te agradezco un montón, un montón. Y sí, ya los vamos a molestar. Gracias. Gran abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Bien. Allí estaba entonces María Aurora, gentilmente, con estos minutos cediendonos. Recordemos esta campaña terapéutica. Ahora, es hora de hablar. Donde, bueno, ya estaba viendo aquí la información oficial. En la sala de espera de los CAPS funcionan ya grupos relámpagos de pasillo, donde el tema sale de los pacientes o padres de pacientes que esperan ser atendidos. Y obviamente después se traduce a estos espacios que ya cuenta María Aurora, que están trabajando desde el punto de vista terapéutico. Recordemos que en el Hospital Sauret están funcionando varios grupos de estas características. Y los grupos formales ya constituidos, atención con este dato, con asistencia semanal son martes 10.30, grupos de personas atravesadas por la angustia. Miércoles 9.30, grupos de mujeres atravesadas por violencia de género o de familia. Miércoles a las 11, grupo de varones. Y jueves 10.30, grupo de personas atravesadas por situaciones de consumo u otras adicciones. Estos son los grupos ya constituidos y de los cuales estaba hablando María Aurora. Y los otros que surgen del contacto de todos los días y también un espacio como una sala de espera, por ejemplo, como lo dice la información oficial. Queríamos también tener algún detalle de esta campaña y también de lo que ya estuvimos informando, hay otra forma con un equipo multidisciplinario que lleva adelante esta acción, la Municipalidad de Morteros.